¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenas noches. Me encuentro con Demo Tajonar, uno de los casos de éxito en ACN Flash Mobile. Tengo tres preguntas para ti, Memo. La primera, ¿por qué hacer Flash Mobile? Bien, es un negocio lógico. Flash Mobile es un negocio que llegó para romper monopolios. ¿Qué es esto? Hoy ya telecomunicaciones se reparten entre tres, cuatro grandes empresas. Y lo que hace la nuestra, o lo que hace Flash, es llegar a ese sector que ya genera billones de dólares y agarra también una parte del mercado. La diferencia es que la reparten entre los que lo realizan y no se lo queda nada más un dueño. Así que en esa parte de ser equitativo y de llevar algo más a nuestras casas, para mí es la principal razón. Excelente. La segunda, ¿cómo prospectar a personas desconocidas en redes sociales o en la calle? Bien, la forma más fácil de prospectar en frío, que es como le llamamos frío a alguien que no conoces, es generando o interés o rompiendo el hielo. Se tiene que tratar diferente red social a una persona en vivo, en la calle. La red social se tiene que prospectar con lo que tú estás haciendo y ganando. ¡Wow! Estoy ganando dinero de servicios esenciales. ¡Wow! Estoy ganando dinero de servicios que todo el mundo utiliza. ¡Wow! Estoy teniendo gratis mi servicio celular. ¡Oh! Estoy súper feliz porque me llegó un depósito porque mi familia usa el celular, imagínate. Se le llama marketing de atracción y es mucho más poderoso a que tú vayas directamente con la gente. Y para prospectar en frío, la parte más clave es romper el hielo. Para romper el hielo hay que alegar a la persona. ¡Qué bien te ves! ¡Oye! ¡Qué rico perfume! ¡Dónde compraste el saco! ¡Qué bonito carro! ¡Qué buenos zapatos! Cuando tú lo hagas a alguien, se bajan barreras y son más receptivos. Haz tres, cuatro, cinco preguntas. ¿De dónde vienes? ¿A qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¡Qué buena onda! ¡Bla, blola! Y una vez que la conversación ya está un poco más simple, dile, oye, perdón, se me ocurre algo rápido. ¿Usa celular? Se va a reír. Te va a decir, claro. Oye, ¿y en tu casa usan el celular? Sí. ¿Hijos, celular? Sí. ¿Te gustaría ganar dinero cada vez que la gente los usa? Pues sí. Y los diriges a la presentación. Excelente. Y la tercera pregunta. ¿Cuál ha sido el reto más desafiante al que te has enfrentado en Flash y cómo lo superaste? Bien. Es un reto que todos los días tengo que trabajar en él. Es que la gente no va a mi ritmo. Yo antes era el que agarraba el caballo y lo jalaba y lo pateaba y lo empujaba y lo cargaba y me desesperaba porque la gente no tenía la misma hambre que yo. Yo, siendo director comercial y lo que ganaba, pues lo que yo quería era duplicar o triplicar ese ingreso. Y me encuentro que la gente, pues le gusta no ganar mucho. Es natural, es normal. A la mayoría de la gente le gusta ganar más o menos dinerito. Todo el mundo quiere hacerse rico, pero no quieren trabajar. Quieren que les llegue no sé de dónde. Entonces el principal reto al que yo me enfrenté y me enfrento todos los días es que dejé de cargar al caballo, de jalarlo y de arrearlo. Lo que hoy hago es que mejor busco caballos que quieran seguir a mi ritmo. Y es mucho más fácil y es mejor. Y eso todo el mundo lo puede hacer. Prospectar a todo el mundo para encontrar caballos que quieran correr al ritmo que tú estás dispuesto a correr. Muy bien, excelente. Muchas gracias amigos, muchas gracias mi amor. Buenísimo, gracias.